¡Muy bien, le damos la bienvenida a Facu Maki! ¡Muy bienvenida! ¡Qué momento! Me pongo nervioso con mi aplauso. ¿Viste qué previa que hicimos? ¡Increíble! A ver el pinto. Facu Maki, ¿es de los que suena la música y arranca la pista? ¿O que necesitas un rato como para medir? Facu Maki sale en telemundo, no lo comprometas. No, a mí me gusta mucho bailar, sin dudas, pero... Esperás un rato y medís la pista. Sí, necesito entrar como en calor socialmente, digamos. Tantear un poco el ambiente, pero sí, una vez que arranqué a tirar el paso, lo idate. Pero tu nombre es musical, ¿no? Facu Maki. Facu Maki. No sé, yo qué sé. Yo le imagino buen bailarín. Estamos a jueves, sepan entender, jueves cuarentena, aislamiento social. Es lo que va quedando. Solo nos vemos entre nosotros. Es lo que va quedando, hacemos lo que podemos. Perdón. Vamos a hablar del sexto. Y recién hablabas de entrar en confianza. Exacto. Propiamente dicho del tema que vas a encargar ahora. De confianza, ¿no? Exacto. Vamos a hablar de esta práctica que es cada vez más común. Y yo hace algunas semanas preparé un informe para Telemundo a propósito de que diferentes gobiernos, entre ellos el de Argentina, que tiene cuarentena obligatoria, empezaron a recomendar esta práctica. Entonces, el tema volvió arriba de la mesa. No es una práctica nueva, no es novedosa. De hecho, debe ser tan vieja como los mensajes de texto. Pero lo cierto es que ahora está de vuelta en la conversación. Contemos de qué se trata porque de repente hay alguien que nos está cambiando que no tiene la menor idea, ¿no? Totalmente. El sexting es una suerte como de conjunción verbal entre sexo, sex en inglés, y texting, que es intercambiar mensajes de texto en inglés. Claramente que eso después fue evolucionando y ya no se hace, solo a través de... Ahora es todo, la videollamada. Totalmente. Incluso ahora, me avisaba producción, me pasaban el dato de que ahora lo están haciendo por Zoom. ¿Hablas desde tu experiencia personal? No, no, no. No, no. No, no. A nosotros nos dicen, Facu Maki viene a presentar su espacio. Para no entremos por ese camino, pues. No, nos arrancamos. Sí, no, mantengamos la manera de la investidura. Y yo estudié. Perfecto, perfecto. Yo estudié. No, y lo que me parecía que estaba bueno era poder, además de hablar de este fenómeno que está una vez más arriba de la mesa, una vez más, no, siempre estuve arriba de la mesa, solo que ahora todo el mundo empezó a hablar de eso de vuelta. Me parecía que estaba bueno también traer algunas modalidades de precaución, porque lo que a mí me parece importante cada vez que se habla siempre de estas prácticas es no las demonicemos, no asustemos a nadie, no apuntemos con el dedo al que decide mandarle una foto a alguien, a su pareja, o a la persona que quiera, o a las personas que quiera, sino que hagámoslo con responsabilidad. Pero con, me parece que las herramientas necesarias de saber lo que puede pasar, ¿no? Obviamente, obviamente que los problemas existen y uno si decide practicar este tipo de intercambios, tiene que ser consciente de los riesgos que toma. Así como cuando en la vida real uno tiene métodos de prevención o de protección, cuando tiene sexo en la vida real también podría correr, digamos, para... Antes estaban las cartas de amor, por ejemplo, y si la recibía el que vos querías que recibiera, todo bien, pero si la recibía... Cualquiera. 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 Obvio, obvio. Entonces es un poco esa lógica. Igual acá las cosas se pueden complicar un poco más en internet, porque esto puede derivar en varias estafas. Yo para el informe de Telemundo hablé con la División de Delitos Informáticos del Ministerio del Interior y me decían que en Uruguay hay dos prácticas que son muy comunes y que unos apuntan a los menores de edad y otros apuntan a los mayores. La de los menores de edad es generalmente a través de perfiles falsos en redes sociales que empiezan a entablar un vínculo con los menores, siempre como entrando en confianza. Es muy común que uno intercambie mensajes con gente en redes sociales, sobre todo los más jóvenes. Y una de las modalidades, me decían, en delitos informáticos era precisamente entrar en confianza con el joven, hacer como un trabajo que es largo. Incluso hay veces que es como de semanas, de intercambio, de generar como componer un personaje y del otro lado claramente hay un ciberdelincuente muchas veces y lo que dicen es que, bueno, le empiezan a pedir fotos al menor, el menor empieza como a mandar esas fotos y cuando ya manda la primera foto ya es como el primer gancho, digamos. Entonces, ¿qué hacen? La práctica más común, me decían acá en Uruguay, es que al menor le sigan pidiendo fotos íntimas, diciéndole, si no nos mandás más fotos, vamos a subir esta que ya tenemos a redes sociales o se las vamos a mandar a tus padres, les empiezan como a comer la cabeza en ese sentido y lo que hacen es, claro, no les piden plata, les piden más fotos. ¿Por qué? Porque con esas imágenes alimentan bancos de imágenes de pornografía infantil. Entonces, a raíz de eso es que se genera ese círculo muchas veces vicioso y donde los jóvenes se ven como envueltos en una situación súper perversa y muy tramposa. Eso pasa con los jóvenes. Ahí hay una ley que lo protege que es la 17.815 que defiende la pornografía infantil. Pero con los adultos sucede algo distinto, que es que generalmente una persona muy atractiva también empieza como a tener un intercambio con el adulto a través de redes sociales, le pide fotos y cuando, obviamente que es un intercambio, ¿no? No es que yo te voy a mandar una foto de primera, sino que se genera también ese intercambio. Claro, se genera un vínculo. Exacto, un vínculo que está como muy pensado también, ¿no? Y los adultos lo que pasa es que no les piden más fotos, sino que les piden plata. Muchas veces me decían que las transferencias más comunes acá en Uruguay se hacen a costa de marfil y que son por lo general en monedas no rastreables. Existen, quizás alguna vez hablemos de ellas, que son las bitcoins, que son monedas que solo existen en internet y que no se pueden rastrear. Entonces, claro, esas transferencias desaparecen en la nada. Y es como una suerte de extorsión. ¿Qué me decían en delitos informáticos? Lo primero siempre es, cuando te pasa esto, es cortar vínculo con la persona. No entrar en la rosca. No entrar en pánico, muy importante. Esto es súper claro. ¿Qué pasa? La primera señal, yo siempre pienso, te lleva a pasar, es elimino todo, acá no pasó nada, intento, taco. Y no, lo que tenés que hacer es preservar todas las conversaciones, toda la información que puedas, porque muchas veces las estafas llegan desde el exterior. Y para hacer los pedidos internacionales, delitos informáticos, necesita la evidencia. Y muchas veces son esos diálogos o esas fotos que la gente intenta eliminar, pero por sentido común o por miedo. Claro, por miedo. Entonces, la recomendación siempre es evitar eliminar esas imágenes, no entrar en pánico, intentar hablar con alguien de confianza. Si sos un menor, hablar con un padre, con un amigo, con un docente, con alguien de la familia que sientas que te va a entender o te va a escuchar, y ahí hacer una denuncia. Hay un teléfono al que se puede llamar, que es el 20394625, que ahí es donde se centraliza toda la información. Si no llegaron a retenerlo, ponen delitos informáticos en Google y hay varios teléfonos, se pueden llamar y hacer denuncias a través de ahí. Ahora, Facu, acá hablás de terceros que no conocemos y no, que generan toda una situación que es una mentira. ¿Qué pasa cuando eso se da entre personas conocidas que tenían un vínculo? Es la misma lógica. Esa es la... Sucede. Esto es lo que yo... Por ejemplo, no sé, una pareja que termina y después un ex o una ex quiere extorsionar con ese material. Sí, esto que yo mencioné se llama sextorsión, pero también está la pornovenganza, que es eso que decías vos, Lu, que es cuando alguien te chantajea o filtra tus fotos directamente sin chantajearte, estás en pareja y mandaste fotos y claro, se pira la persona con la que estás o se cruza y sube las fotos a las redes. Eso también es denunciable en delitos informáticos en el mismo número y hay respaldo jurídico para todas estas situaciones que son bastante nuevas y antes no habían. Hay penas, sí. Y se pueden hacer investigaciones, o sea, siempre la recomendación es hacer la denuncia. ¿Es denunciable solo a la persona que hace eso, que da visibilidad en las redes y en los que reproducen? Y bueno, ahí es cuando se empieza a complicar un poco porque es, por ejemplo, WhatsApp, una red social sumamente extendida, es encriptada. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie puede, nadie que no sea el emisor o el receptor del mensaje puede acceder a la información de esos mensajes. Entonces, claro. Ahí va la responsabilidad de cada uno, saber y hacerse cargo de lo que comparte y lo que no comparte. Hay cosas que no se tienen que hacer virales y cuando te llegan es importante y es lo que corresponde que le digas que hasta acá llegaste o borra esto, sugerir o decir... Pero en WhatsApp, que es algo más interno, pero por ejemplo en una red visible... Bueno, eso dependerá caso a caso y delitos informáticos saben manejarse en cada una de las redes, entonces siempre está bueno hacer la denuncia y saber... Bueno, por ejemplo en Facebook, si una persona sube un contenido inapropiado de otra persona y se denuncia, Facebook lo bora y inicia una investigación y Uruguay le puede pedir a Facebook también que proceda. Tiene sus tiempos y no es tan inmediato. Pero saber, digamos, que de alguna manera está esa garantía para cuidarse. Pero podemos ir un paso atrás, que es no tenemos por qué llegar a este momento tan desagradable. Puede ser que en ese momento tengas mucha confianza con la persona mismo, no pensando en desconocidos, pensando en alguien que... En tu pareja o alguien que tengas confianza. Pero igual querés cuidarte porque siempre lo más importante es cuidarse uno primero. Y en ese sentido hay varias recomendaciones que sugieren los especialistas en este sentido para practicar el sexting de manera correcta, porque repetimos, no hay nada de malo en hacerlo. Si lo vas a hacer, hacelo bien. Y la primera, por ejemplo, es una que no te... Si vas a mandar videos y fotos, que no se identifique tu rostro, que no se identifiquen tatuajes. Por ejemplo, si tenés algo muy particular, tenés el pelo de algún color, tenés algún piercing, algo muy específico, eso intentá evitarlo en la foto. Cuidar el espacio donde lo hagas que no sea algo muy reconocible, ¿no? Totalmente. Que sea algo medio neutro. Exacto. Si vas a sacarte fotos que no se vea que estás en tu casa o que si tenés algo muy identificable de tu casa que no se vea, que sea un fondo neutro, como decías vos, Cami. Esa es otra de las lugares de la casa que se puedan asociar, digamos, a vos. Después, no guardar fotos en la nube, que es muy común también ahora muchos teléfonos, incluso automáticamente te suben las imágenes a la nube. Claro. Y tal, las nubes son seguras, pero siempre pueden tener un punto débil y uno nunca sabe... Internet no es seguro. No, exacto. Yo aprendí eso, me lo enseñó Karina Novarese hace años y yo... Es tal cual. Sí, es así. ¿Qué pasa? Recién yo te preguntaba, ¿no? Sobre cuando hablábamos las otras veces de que el celular siempre te está escuchando. Sí. También te preguntaba si nos estaba viendo y como que no tenemos una certeza así de saber... No, no hay una certeza. Yo quiero creer que no, me aferro a eso. No, pero por ejemplo, ¿cómo saber si cuando vos estás quizás intimando con tu pareja que le tenés confianza, no saber que te están grabando, pero no él o ella, sino un tercero o que hay algo que queda en algún lugar que eso sucedió? Siempre es como un poco, creo, reventar. Claro. Yo, si voy a tener un encuentro con mi pareja, capaz que meto el teléfono arriba de la mesa o no, la dejo ahí en el medio. Viste que hay gente que tapa la cámara. Hay gente que... Yo tengo la webcam de mi computadora tapada, la computadora de la laptop, y bueno, claro, el celular es más difícil porque estás todo el tiempo usándolo. Claro. Pero sí, esa es otra cosa que se podría recomendar. Max Zuckerberg, no es que tiene tapado, es que comenzó todo ahí, ¿no? Pues empezó un poco por ahí. Por ahí, con la foto de él. Si alguien que controla internet tiene tapada su computadora, creo que es una señal. Sorry. Claro. No, lo otro que les iba a comentar, no guardar fotos en la nube y utilizar, muchas veces podemos, desde la configuración del teléfono, guardar esas imágenes en una carpeta que tenga contraseña. Entonces, si te roban el teléfono, si lo perdés, muchos incluso permiten eliminar toda distancia, pero en el caso de que no puedas o no sepas o tu teléfono no lo permita... Que no pueda acceder al archivo de fotos a alguien X. Exacto. Guárdalo en una carpeta con contraseña y en ese sentido te olvidás de... Porque, claro, en algún lado tenés que tener las fotos. Claro. Después, no repartir fotos... Pero eso son las fotos, ¿los mensajes también se pueden? No, los mensajes quedan. Pero tal, los mensajes son más difíciles, claro. ¿Te acordás cuando surgió toda la onda de Snapchat, que era como una red social específica? O sea, digo, después mutó, pero era como específica para esto, que se mandaba una foto, duraba 15 segundos o 10 segundos y se borra automáticamente, si te hacían captura, te llegaba la notificación. Pero Instagram no tiene más eso, ¿o lo tiene? Lo sigue teniendo. Si vos le mandás una foto a alguien, por ejemplo, si yo en mi conversación de mensaje... ¿Puedes elegir cuánto? Sí, hay una modalidad en Instagram que es la bombita, que te permite, digamos, elegir en tiempo. Y aparte me llega un mensaje si vos capturaste la foto, si la volviste a ver y todo. Pero Facu, por ejemplo, tú venciste en la carpeta de fotos que tenemos las fotos, pero si vos mandás un WhatsApp con esa foto, el WhatsApp... Bueno, claro, pero ahí en realidad lo que es... O sea, es válida la pregunta, pero si tomaste las precauciones de que no se te ve la cara, no se te ve en algo, es como que, ¿quién puede comprobar que esa persona sos vos? Lo ideal es que no te escrachen con tu cara, digamos, o te extorsionen, porque ahí, claro, si es una foto de una pierna o, no sé, un pecho o lo que sea, puede haber... puede ser de cualquier persona, no se te ve la cara. Si tu casa es muy reconocible, anda al Prado, yo lo sé. No, y otra recomendación que es importante es no repartir, digamos, las fotos por todas las redes. Si vas a practicar el sexting, elegí una red para usar intercambio de fotos. No lo haces a través de todas las redes. Después, otra cosa que recomiendan, que esto siempre, con todos los temas que traemos acá, hablar de estos temas en casa, capaz que alguna persona... Puede ser incómodo para los jóvenes, tanto para los jóvenes como para los padres, pero bueno, si se da en algún momento esa suerte como intercambio de inquietud... Ah, me parece que está buenísimo. Ser receptivo a esas cosas está bien y lo repito de vuelta, no partir de la base de qué escándalo, mi hijo... Claro. No, es parte de la sexualidad y del intercambio y de la lógica de las redes. Y la nueva forma de comunicación. Exacto. Entonces, ser como lo más comprensivo en ese sentido. Y luego, esto que decíamos, cuando alguien te agrega una red social y te empieza a hablar, fijarte la veracidad de ese perfil, fijarte si tiene muchos seguidores, si le contestan, no muchos, pero si tiene seguidores, si ves que a algunos amigos le contestan las fotos, si tiene likes, si, no sé, como intentar ver que el perfil sea lo más fidedigno posible. Esas son las recomendaciones por parte de los especialistas en medidas de prevención para practicar el sexting. Buenísimo, Facu. Un placer, como siempre. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes. Nos vemos el jueves que viene. Dale, perfecto, buenísimo. Nos vamos a ver qué pasó como huérfano de su tierra.